Hola, buenas noches, mi nombre es Elidia Barbosa, soy egresada a la Universidad de Londres y bueno, soy presidenta, fundadora, dodóloga del Patronato Psicológico Querétano, es una institución para personas con enfermedad mental, estoy en psicología y bueno, lo que hacemos en la institución es el primer centro de día para personas con enfermedad mental en el que se dedican a dar terapia psicológica, psiquiátrica o profesional, damos, bueno, atención psicológica a niños desde dos años hasta adultos mayores y bueno, universidades, Universidad de Londres y bueno, gracias a toda la formación que me dieron pude lograr lo que he hecho. Otra de las cosas de las cuales he podido destacar es, bueno, el apoyar a la gente, ¿no? Estamos apoyando a las personas, a los familiares de los niños con cáncer, en adicciones, violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil y cuestiones de este tipo, o sea, de todo. Somos aproximadamente como 30 psicólogos en la institución y llevamos más de 8.800 beneficiarios en cinco años. Mi tesis fue el proyecto, mi centro de día, este, y ¿qué más? Ah, bueno, me acaban de hacer, este, vocal ciudadano del Consejo Constructivo de Violencia contra las Mujeres, en el cual está el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, el magistrado, el procurador y, bueno, mucha gente importante y, bueno, pues ahí estamos echándole ganas para ayudar a la gente. Gracias.